Hola, ¿cómo están? Estimados amigos, en esta oportunidad nuevamente vamos a solucionar un tema también importante que corresponde a la unidad 3, modelado mediante ecuaciones, y dice así el siguiente problema. Dice, vereda de un jardín. Don Erasmo tiene un terreno rectangular de 12 metros de ancho y 22 metros de largo, que usa como jardín. Se decide poner una vereda en toda la orilla interior, de modo que 96 metros cuadrados de terreno se dejan para flores, pensamiento en exclusivo. ¿Cuál debe ser el ancho de la vereda? Jóvenes, ya hemos puesto ya más o menos, ¿no?, como debe ser en todo caso el terreno rectangular. Esto no es parte del problema, es parte de la resolución. Ya hemos puesto entonces para más o menos ubicar inclusive los datos. Ustedes saben de que la parte de ancho y la parte de largo tenemos que ubicar. El largo es el de abajito que está indicando que va a ser 12, 22 metros. Ahí está, estamos poniendo 22 metros, ¿ve? Entonces, de esa forma, ¿ve? Ahora, el ancho ustedes saben que está en esta parte, ahí está, 12 metros, ¿ve? Entonces, el largo o la base mide 22 metros. Y el ancho mide exactamente, el ancho mide 12 metros. Ahora, tenemos que entender, estimados amigos, dice, hay que poner una vereda en toda la orilla. Y ya estamos notando la vereda, ¿ve? Pero no sabemos cuánto mide, en este caso, el ancho de esa vereda. Eso es lo que te dice. Pero dice que hay que dejar 96 metros cuadrados para flores. En este caso, pensamiento en exclusivo. Entonces, el área de lo que estamos dejando, aquí está, ¿no? Entonces, vamos a poner el área, va a ser igual a 96. 96 metros cuadrados. Ya está. Listo. Y viene por aquí, estimados amigos, de la forma siguiente. Como no sabemos el ancho de la vereda, porque justamente eso te pide, entonces hay que poner. No sabemos el ancho. Entonces, yo puedo poner el ancho que mide, por ejemplo, X metros. Ya, en esta parte también yo puedo medir, o sea, es la misma, porque dice, tiene toda la misma medida. Entonces, aquí voy a poner X metros. Entonces, también aquí nos indica X metros. Ya, en esta parte también nos pide que tenemos que poner X metros, en todas las partes. Listo. Entonces, como ya sabemos el área de lo que están dejando para flores, es 96 metros cuadrados, no sabemos su largo, es decir, su base. Es decir, toda esta parte, vamos a cambiar colorcito, aquí, toda esta parte no sabemos cuánto mide. Pero, entonces, yo puedo indicar cuánto mide, ¿no? El total mide 22 metros, y menos este pequeñito, pequeñito, que mide X metros, y el otro pequeñito, que mide X metros, será 2X. Entonces, yo voy a restar el total menos 2X, que sería, entonces, 22 metros menos 2X metros. Eso sería la base del terreno que lo han dejado para flores. Entonces, rápidamente, debo indicar, ahora por el otro lado, igual. ¿Cuánto será su ancho de ese terreno que lo están dejando para flores de pensamiento en exclusivo? Entonces, yo quiero saber de una vez. Pero sí sé que toda esa parte del terreno rectangular mide 12 metros. Entonces, será igual que el anterior, 12 menos 2X. Ahí está, 12 menos 2X. Sabemos muy bien, el total es 12 metros menos este pedacito que mide X metros, y el otro pedacito, X metros, entonces, sumado será 2X. Entonces, el total, 12 menos 2X metros, en todo caso. Entonces, ya sabemos ahora, y podemos ya expresar de la manera siguiente. Usted sabe muy bien de que el área del terreno rectangular que queda para flores, el área mide 96 metros cuadrados. Entonces, por ahora voy a poner solamente 96, y sabemos que está en metros cuadrados. Entonces, el área va a ser base por altura, o algunos lo llaman largo por ancho. Entonces, por aquí voy a poner 22, mire, 22 metros menos 2X. Esa es la base. Y eso va a multiplicar a qué? Exactamente va a multiplicar al ancho, que sería 12 menos 2X. Esta partecita va a ser igual a cuánto? A 96. De hecho, está hablando de metros cuadrados, 96 ahí. Aquí puedo factorizar 2, pequeña factorización para avanzar, 2. Y entonces, quedaría 11 por ahí, menos cuánto? Menos XB. Y luego, también aquí tengo 2, que estoy factorizando, y quedaría exactamente 6 menos XB. Ahora sí. Listo. Entonces, yo puedo simplificar fácilmente ahí, estimado amigo. Cuando yo simplifico, va a quedar de la forma siguiente. A ver. Pero aquí tienes tú, fácilmente, a ver, vamos a ver. Tengo 2 por 2 es 4. Entonces, yo puedo decir cuarta. Pero de 96, claro, vamos a aplicar cuarta. Entonces, aquí también será cuarta, ¿no? Entonces, va a quedar exactamente 11, que resta, en este caso, X, multiplicado a 6 menos XB. Ahí está, de esa forma. Pero como estamos aplicando la cuarta a ambos miembros, aquí va a quedar 24. Porque 24 multiplicado por 4 nos va a dar 96. Entonces, solamente nos toca multiplicar en esta parte. Usted sabe muy bien, 11 por 6 es exactamente 66. Estoy multiplicando a, ¿ve? Menos cuánto, estimado amigo. Ahora voy a hacer 11X menos 6X. Sería 17X, ¿ve? 17X en esa parte. Y luego va a quedar más X al cuadrado. Y toda esa parte igual a 24. Listo. Ese 24, por regla, yo puedo llevar al primer miembro, por estrategia, ¿ya? Entonces, quedaría así. X al cuadrado, mire, quedando por ahí, menos este 17X, ¿ve? Ahí está. Pero también, ahora usted sabe muy bien cuánto tendríamos que... Este 24 restará a 66. ¿Y cuánto quedará en esa parte? A ver, vamos a poner más, ¿ve? A ver, ¿cuánto va a quedar? A ver, 42. Ajá, 42 queda ahí. Está restando el 24 a 66. Entonces, en el segundo miembro queda cero, pues, estimado amigo. Amigos, en estos instantes estamos solucionando, calculando, el ancho de la vereda, que era X metros. Entonces, aquí ya tengo en función de ese X metros. Entonces, yo puedo aplicar aspa simple, que es fácil esa parte. Ahí está X. Pero también, desde luego, por ahí vamos a indicar de la manera siguiente. Y esto podemos hacer también, que número, a ver, por ahí, 42. Usted sabe, 14 por 3 puedo multiplicar. 14 por 3, pero en este caso es más. Entonces, yo puedo poner menos, menos. ¿Para qué? Para tener el término centro. Entonces, multiplicamos en aspita, así quedaría. Y entonces, por aquí también quedaría así, ¿ve? Entonces, esta parte definitivamente nos debe dar el término centro, ¿ve? Jalamos por ahí y luego, así sería, ¿ve? Listo, en esa parte. Excelente, está cumpliendo. Y los factores se toma de la manera siguiente, multiplicando. Quiere decir que va a quedar X menos 14, multiplicando a X menos 3. Y toda esa parte igual a cero, ¿ve? Y usted sabe, estimado amigo, de que este factor debemos igualar a cero para despejar la incógnita, en este caso X. Igualamos a cero esa parte también. Y aquí tenemos X que vale, ¿cuánto, joven? 14. Pero de hecho es 14 metros. O también tienes X, estamos igualando a cero, va a ser igual a 3 metros. Definitivamente aquí hay dos valores, el X1 y el X2. Pero algo tenemos que analizar en esa parte. Usted dice de que X ya es el ancho de la vereda. 14 estaríamos descartando rápidamente por un motivo. Es que 14 no puede ser el ancho de la vereda cuando el ancho general es 12 metros. No puede ser mayor. Más bien la segunda cumple. Ese 3 sí puede ser el ancho de la vereda cuando el ancho general del terreno rectangular sea 12 metros. Entonces 3 sí está cumpliendo. Estimados amigos, entonces el ancho de la vereda va a ser 3 metros. Jóvenes, hemos solucionado este problemita que corresponde a las ecuaciones cuadráticas. Estimados amigos, no duden en consultar al correo institucional ediego.continental.edu.p Gracias.